¡Aplausos! Cuando voy caminando para la plaza Me pregunta si he visto a Miguel Canales Cuando voy caminando por la plaza Me pregunta si he visto a Miguel Canales Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al provemigue Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al provemigue Que hace mucho tiempo que no sale Me dicen, me dicen que Miguelito Entre nosotros se encuentra muy extraño Me dicen, me dicen que Miguelito Entre nosotros se encuentra muy extraño Él dice que feliz es la montaña Que se está convirtiendo en ermitaño Él dice que feliz es la montaña Que se está convirtiendo en ermitaño Ay, ¿qué estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale Me dicen, me dicen que Miguelito En la montaña se encuentra muy feliz Me dicen, me dicen que Miguelito En su montaña se encuentra muy feliz Él dice que feliz es la montaña Que de allí no quiere ir y a salir Él dice que feliz es la montaña Gadillo no quiere más salir Ay, ¿qué estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al provee Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale La, 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 la La montaña que no quiere salir, él dice que se hace su cafelito, que aquí se toma hasta su vinito. Ay, ¿qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. La, 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 la Gracias.